Y también gracias a Juanes y a los ángeles que están por ahí atrás, gracias. Gracias Norma, Miss Nicaragua 2011 también y a las candidatas a Miss Nicaragua. Hoy el hotel Marcelo Managua sí que está lleno, la gente tiene muchísimas expectativas. Todos quieren conocer a las candidatas porque entre ellas está la mujer que nos representará en el exterior en este 2012. ¿De qué departamento será? ¿Cuántos años tendrá? Entre ellas está, así que atentos, vean bien porque por ahí está la Miss Nicaragua 2012. Y como les comentábamos...